A la parte izquierda Daniel Oromo Ahora a la parte derecha Ya todo está listo entonces para recibir a Jonathan Harris Vamos a gritar Se les saluda a todo el mundo Todo el mundo de pie ¡Ay, ay, ay! Nuestro amor se está muriendo ya No le dimos la felicidad Ni el calor que merecía él Y así hacerlo el revivir Llegó el día no ha renado por ti Ni tampoco esperado por mí El derrumbe está muy cerca ya Y no dimos parte atraso con el calor Ya nuestro amor se derrumbó Nuestro romance se acabó Solo que nada que golló Para alinear este dolor Ya nuestro amor se derrumbó Nuestro romance se acabó El derrumbe ya sepulcó Todo lo que es nuestro amor Y donde están los estudiantes Este es el mundo lo voy a esperar En el jardín de nuestro amor está Todas las huellas de tu engaño cruz El cual me hiciste para ser mujer Toda la vida junto a ti De algunos años pasamos tú y yo Fue muy grande mi felicidad El derrumbe del amor llegó Y no dimos parte atras Ya nuestro amor se derrumbó Nuestro romance se acabó Nuestro romance se acabó Solo mi almohada tengo yo Para alinear este dolor Ya nuestro amor se derrumbó Nuestro romance se acabó Seguardo Son rumbas y se sepulcó Todo lo que es nuestro amor Y donde están los mujeres Qué bien, qué bien Un saludo para Guayana Ya la caña, vamos Vaya baby para que lo vote Romantini Ya nuestro amor se derrumbó Nuestro romance se acabó Solo mi almohada te coñó Para alinear este dolor Ya nuestro amor se derrumbó Nuestro romance se acabó El derrumbe que sepultó Todo lo que es nuestro amor Suavecito, mami Suavecito Nos vemos aquí ¡Gracias! ¡Gracias a Jonathan Harry por estar con nosotros en este primer Super Sábado Sensacional de 1999!